Somos del Banco de Sangre, coordinando con el COE, agradeciendo la colaboración del director por la campaña que se ha permitido trabajar con sus funcionarios. Gracias a su colecta podemos salvar muchas vidas. Estamos visitando varias instituciones y así también invitarlos a ustedes para que nos puedan seguir y así para que tengan conocimiento a la población que se está haciendo las actividades y si requieren algo de emergencia, aproximarse también al Banco de Sangre. Porque a sus ayudas podemos salvar muchas vidas. Estamos donando porque usted sabe que cualquier familiar o cualquier persona puede necesitar y esta donación le puede salvar la vida. Pienso que todos tenemos que hacer eso, ayudarnos mutuamente. Fue coordinada con el Banco de Sangre para poder donar sangre, para poder ayudar a nuestros hermanos venenos.